¡Hola amigos! Con este vídeo abro una nueva sección en mi canal y pues me vine a un cementerio, es el más antiguo del Perú, así que acompáñenme. Esa es la cripta de los héroes, hacia allá me dirijo. ¡Suscríbete al canal! Este cementerio fue el primero de la ciudad, ya que antes la gente enterraba a sus difuntos bajo las iglesias, conventos o capillas de hospitales. Esta es la cripta de los héroes, se hizo en honor y para que fueran enterrados los defensores de diferentes batallas. A su alrededor encontrarás muchas estructuras y criptas más pequeñas. El Perú de los Maestros también es un museo muy conocido, porque aquí están enterradas muchas figuras públicas de nuestro país, entre ellos clientes como Ramón Castilla y escritorios como Abraham Paz de Lomar. Voy a tratar de llevarlos conmigo a ver si es que hay alguna tumba o alguna fecha de ellos para poder mostrarlos. Se dice que este lugar es el favorito de brujos y chamanes para invocar a supuestas fuerzas oscuras y practicar la magia negra. ¡Qué miedo, ¿no? Caminando me encontré con la tumba del escritor José Carlos Mariategui. Y también del presidente Manuel Praga. Chicos, y como les había dicho, hay un turno nocturno guiado que te cuesta 20 soles si es que lo compras aquí en el mismo museo del Perú de los Maestros. Y te hacen una guía, te hacen ver los monumentos que hay, las criptas, te cuentan parte de la historia del museo. Y también te permiten la entrada al monumento de los héroes del que yo les estaba mostrando la imagen hace un momento. Yo no puedo entrar porque yo solo apagué la entrada diurna que está a 6 soles, pero la de 20 sí te lo permite. Algo que me llamó la atención es que había varias criptas abandonadas y otras abiertas, así que me adentré en una. No, pero me cabreé y no llegué hasta el fondo de ella. Bueno, estaba solita y me dio miedo. ¡Oh my God! Ahorita me estoy acordando de una escena de entrevistas con el vampiro donde el Star trae a Luis después de que este incendia la casa. Y la verdad es que lo trae a un cementerio, a una caca. Yo siento esa sensación del marbo de la película, pero bueno, ya, nada más me acordé de eso. Chicos, como pueden ver, hay gente que vive al costado del cementerio. ¡Por Dios! No me imagino cómo serán esas noches. Si penarán, cosas así, la verdad es que... La verdad a mí me da un poquito de cosita, pero bueno. Quizás ellos ya están acostumbrados o quizás no hay nada y... Bueno, no sé, pero la verdad a mí sí me daría un poco de cosita, no sé ustedes. Estaba viniendo por aquí y la verdad es que una imagen muy técnica se me apreció. Ya lo ven. No les recorda cómo se llama Lord of the Lord, una escena de Harry Potter en el cáliz de fuego donde vuelve a la vida. Ya, ya, esta escena me hace recordar eso. Y es que más tétrico no puede ser. La verdad que la experiencia en el trifitero maraístro me pareció súper chévere, súper buena. Y me pregunto cómo será el tour nocturno. Debe ser buenazo. Espero venir en algún momento. Si vengo, voy a traerlos conmigo para que ustedes también vean. Hago una pequeña observación y es que si este es un cementerio museo debería estar un poco mejor cuidado. Porque, bueno, están pagando por una entrada las personas. Y yo creo que se pueden hacer mejores sesiones, tener un poco más limpio el lugar. Y yo creo que las autoridades deberían hacer un poco más por este museo o cementerio. Y la verdad es parte de nuestra cultura. Chicos, si nos gustó el video, denle manita arriba y compártanlo con sus amigos. Si aún no te gustan con mi canal, te esperan, suscríbanse y que sea más grande esta familia y liberados. Los veo para la próxima semana. Escribanme acá abajo en los comentarios si quieren ver este video. Si quieren seguir haciendo más de recordando conmigo. Los veo la próxima semana. Fui, dios, 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 dios. ¡Suscríbete al canal!